Un catálogo muy grande de deportes y el que más me llamó la atención era la Dreamo. Iba más con mi personalidad y es un deporte muy elegante, veloz y muy bonito. Eres parte de la selección y ya sales fuera y es algo increíble, una experiencia muy chula. Hemos ido a Manchester, hemos ido a Praga, a Pista, este año vamos a ir a Londres, a Budapest también hemos ido, a Eslovaquia. Mi primera competición fue el campeonato Andalucía y quedé segunda y eso supongo que motiva un poco, entonces me quedé y ya salir a Internacionales en España, quedar número 9 en un absoluto es bastante grande, campeona Andalucía varias veces. Me encanta la adrenalina, sentirlo cuando estás tirando es algo increíble, saber cuándo vas a dar es un deporte muy bonito. Hay que ser constante, tienes que entrenar todos los días, estar aquí, saber lo que quieres y quererlo muchísimo. Luego hay que ser una persona elegante, tienes que ser confiado, tener una mente muy fuerte, es el músculo más importante que tienes para este deporte y ser veloz, ser inteligente, ágil, que tus derrotas no te eliminen del deporte porque cuando pierdes no es algo que te guste obviamente y hay mucha gente que se quita porque pierde o tiene una mala racha, entonces tienes que aprender a superar algo. Ir subiendo puestos en la Internacional, una Olimpiada, eso sería lo máximo, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!